Sí, ya está, pues. Hierro, hierro. ¿Ey Bagallo también? ¿Es Tercia o qué es? ¡Pony! ¡Te dejo un montón! ¡Te dejo un montón! ¿Es Tercia o qué es? Ok, raza, para todos los que están viendo el video, es Tercia. Cuadra Lechuga con este bonito caballo. Viene Cuadra Gallo. Y Sierra Brava, señores. Donde hoy no es favorito, Sierra Brava. Con Lechuga están dejando los dos. 300 yardas. Estoy como en las 200, más o menos. ¡Donde hoy no es Passí! ¡Dejo un montón! ¡Quién, lechuga! Deja un montón! ¡Eh! ¡Barros paja! ¡Los tiene montos poillas de chuga! ¡Eh! ¡Montones paja! ¡Montones paja! ¡Eh! ¡Los tiene montos! ¡Los tiene montos! ¡Barros paja! ¡Van, van los cielos! ¡Van, van! ¡Van, conmigo! ¡Van, conmigo! ¡Barros paja! ¡Barros paja! ¡Barros paja! ¡Barros paja! No he visto el programa, se me perdió, ya no supe ni qué onda. Pues lo que hay, señores. 300 perronas yardas. Estoy como a las 200, más o menos. Va para atrás de puertas. En la carrera anterior la gana cuadra, el viejito le gana la diferencia con todos los partidos. No manches, gallo, ¿cómo vas a dar faja con Sierra Brava? Si Sierra Brava es cuadra chica ya. Acaba de pasar a ser cuadra chica. Ya dijo, saludos a Alex de Kansas. Fierro, fierro. Andan en el bailoteo atrás de puertas, raza. Sí, gana el hermano del Juaritos en la abierta. Los Merin más perritos de aquí de Dallas. Están atrás de puertas. Están adentro, señores. Se vinieron, cabrón. No se sabe, pero se me hace que la gana Sierra Brava. No se sabe. Esperamos el fallo oficial, pero es un pinche carreronón. ¿Ese batido anda con Sierra Brava? Esperamos el fallo del juez, señores, pero fue un pinche carreronón. ¡Fue un pinche carreronón! 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 50 y Argas a los purititos picos, mi raza, toda la gente que anda invadiendo para ir al carril le echen una mano, hay que salirnos porque los cuacos ya andan paseando, señores y de igual manera, así como indicaba Juez de Meta, Guara Viejo Jacal y Cuara Zacatecas Guara Hermano Doble H Guara Hermanos Torres y Cuara Viejo Jacal y Zacatecas, son carreras que siguen, tienen que andar ya listos por ahí, señores échenle ganas lado izquierdo de La Habana tenemos Cuara Sierra Brava, lado derecho tenemos a Cuara Viejo Jacal esa Sierra Brava que trae perra vamos a ver de qué cuero salen más correas porque es la tercera carrera entre estas dos poderosas cuadras, señores se la lleva Sierra Brava a ver la tercera ¡Echale el chingazo mi raza por ahí! a ver por allá Sierra Brava que trae porra por ahí, señores se va listando también por ahí Cuara Doble H Cuara Torres que se la van a jugar en 300 yardas y enseguida Cuara Viejo Jacal y Cuara Zacatecas son las carreras que siguen, señores hay que echarle ganas para que no se nos retrasa este evento así como vamos ahorita todo a maíz son 350 yardas, señores tercer carrera entre estas dos poderosas cuadras dos poderosos yokis y dos poderosos cuacos y échale leña a la lumbra, señores o quedan crudos o se tuestan aquí es donde ella le dijo a él pero no le dijo cuándo pero no hay fecha que no se llegue y plazo que no se venza Carril 3R el Vaticano de los grandes eventos Gordito Promotion su amigo y servidor el padrino de Tutuaca anunciándoles y animándoles esta tarde esperando y que la estén pasando como dijo la de Ami Rancho al Chien y échale ganas y pa' qué tanto rinco estando el suelo tan parejo vámonos rumbo a puertas hay que estar atentos por ahí señores en la puerta número 4 y en la puerta número 2 puerta número 4 cuadra viejo Cacal y en la puerta número 2 cuadra sierra brava 350 yardas esta es otra carrera de alfombra roja y caravana carrera de mírame y no me toques carrera de rompe y rasga mohocos Petra recuerden mi raza todos abajo de la baranda echaros la mano y nadie dentro del carril puestos la moneda es el aire cerros saludo y cerros lo que es que se lo que es ¡Este es otra carrera! ¡No, no, 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 señores! ¡Otra carrera más entre Sierra Brava y Viejo Jacal! ¡Vamos esperando por ahí el juez de meta que nos dé el fallo oficial! ¡Vamos! ¡Esperando el fallo oficial! ¡Otra y juez de meta revisando! ¡Y ahí va, señores! ¡La Brava se la lleva! ¡Pico a la manca, trozo, señor! ¡Ahí tienen, señores! ¡El fallo oficial! ¡De tres, de tres! ¡Se la lleva! ¡Cierra Brava, señores! ¡Cierra Brava se lleva esta carrera con Pico a la berija! ¡Pico a la berija, Sierra Brava se la lleva! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Adiós! ¡Gracias!